Bienvenidos a un nuevo programa de Más Rally. Como te dije la semana pasada, estamos en la ciudad de Villa Dolores, que es el quinto rally de la ciudad de Villa Dolores, tercer rally perteneciente al provincial. No. Bienvenidos a un nuevo programa de Más Rally. Como te dije la semana pasada, nos encontramos en Villa Dolores, que es el quinto rally de la ciudad de Villa Dolores, que es el tercero de la fecha de rally provincial. Bienvenidos a un nuevo programa de Más Rally. ¿Estamos en dónde? ¿En Villa Dolores? Bienvenidos a un nuevo programa de Más Rally. Estamos en la tercera fecha de rally provincial de la ciudad de Villa Dolores, que también es el quinto rally de Villa Dolores. ¿Querés ver un poquito? Yo diría que te vas acomodando para ver un poquito de las imágenes de los avances. ¡Qué boluda! Bienvenidos a un nuevo programa de Más Rally. Como te dije la semana pasada, te vamos a mostrar todo y las mejores imágenes del material del tercer... Bienvenidos a un nuevo programa de Más Rally. Como te dije la semana pasada, te vamos a mostrar todo el material de la carrera de la tercera fecha de rally provincial que se disputó en la ciudad de Villa Dolores. Villa María. Bienvenidos a un nuevo programa de Más Rally. Como te dije la semana pasada, te vamos a mostrar todo el material de la tercera fecha de rally provincial que se estuvo disputando en la ciudad de Villa Dolores. Así que andá poniéndote cómodo para que veas un poquito de los avances. Ricardo Passi, ¿y si los veo agitados, cansados todos los pilotos? Llegamos al último prime, tres autos en dos segundos, realmente fuimos todo lo que pudimos todo el día, fue un carrerón y bueno, esto cansa. Además de permitir este provincial, de lo rápido del sur a la montaña, los caminos que todos quieren correr, le exige al piloto un plus. Sí, la verdad que esta fue una carrera muy difícil de bajarle al tautino, estaba movida el último, después la otra parte muy veloz, pero bueno, este es el rally verdadero y acá hay que correr. Una cuna que tiene hoy pilotos y una envergadura espectacular con los autos que tienen. ¿Qué crees que hay que mejorar todavía, Ricardo, con la experiencia de tantos años en el automovilismo? Realmente se está trabajando bien, la organización es buena, yo creo que la situación económica que estamos viviendo todos hace que por ahí haya pocos autos, pero vos viste que hay 10 autos o 15 autos de muy buen nivel y todos hacemos lo más que podemos para poder venir a competir y ser competitivos. Yo creo que la faz organizativa está bien, siempre hay detalles para mejorar, pero no son cosas tan importantes como para quejarse. Una apertura en Villa Dolores espectacular en un anfiteatro que creo que los pilotos hasta lograron emocionarse. Realmente, lo que trabajó esta gente, lo que trabajó la gente de APRIN, el espectáculo, la fiesta que fue, mirá que yo hace muchos años de corro nunca lo he visto. Realmente es para felicitar a la gente de Villa Dolores, a APRIN, a todos los organizadores, porque hicieron las cosas excelentes. Gracias Ricardo, nos vemos en San Francisco. Bueno, gracias a usted, nos veremos en ella. Chao. Soy lo que soy, ¿qué es lo que sos? El negro González. ¿Contento de volver al rally? Sí, sí, muy contento. Me encontré con muy buenos competidores, con algunos malos como hay siempre, pero bien, bien, bien. Ya estamos acá, nos divertimos mucho, hicimos divertir un poco la gente en el último. Estamos muy contentos, la verdad. El nivel es exigente y habrá que exigirse también a fuerza de que, José, de práctica, de seguir de cerca todo esto, de no bajarse del auto. Sí, sí, son cuatro añitos afuera del auto que lo sentí mucho ayer. Hoy rompí el radiador de aceite y quedé afuera de la carrera y me vine jugando el resto de la carrera, pero sí, vamos a practicar más para ir a la que viene. ¿Te quedás hasta fin de año en la categoría? Sí, si Dios quiere, sí. Bien. ¿Vas a cambiar la remera o serviría como cávela por haber llegado en esta? Voy a comprar dos o tres más, igual, ¿eh? Para no ponerme siempre la misma. Tratá de cambiarla porque esta está bastante pesada, ¿eh? No, me la puse recién. Diego Pereira, vení del llano y cito un excelente papel. Debutaje en la categoría superior. Manejás otra potencia y casi en una de las catedrales que tenemos los cordobeses del manejo ganás. ¿Qué más le podés pedir y qué compromiso de ahora en más? Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Sí, veníamos del llano que fue nuestro primer carrera, no lo habíamos subido nunca. Le agarramos la mano rápido, íbamos con otro navegante que tampoco se había subido ese auto. Nos costaba un poco en los frenajes y, bueno, ahora con Julio que más o menos tiene bastante idea de los doble transacciones. Así que me hace tirar un poco más los frenajes y, bueno, con eso salen los tiempos. Diego, un buen tema, ¿no? ¿Cuánto varía el manejo del cambio de navegante? ¿A una zona rápida, a una zona donde había que jugar con los frenajes, pero con un navegante que te cabe, que te conoces? No, la verdad que hay mucha diferencia porque, bueno, vos tenés una referencia, él te hace tener una referencia de dónde se puede frenar, de dónde se puede acelerar, de dónde se puede ir rápido, ya que en los tracciones simples tenés que venir cubriendo goma, tenés que venir cubriendo casco, paliere, y en esto la verdad que lo que es suspensión va todo el auto en general, muy bueno. Bueno, escuché decir, por ahí, antes que vos llegaras, si le dan uno con alta potencia, gana la general, me dije. No, no sé decir nada, sí, o sea, este auto, bueno, es la última carrera que hacemos y Dios quiere... ¿Por qué? Porque, bueno, compraron un, creo que un 2005, un 2006, un poco más nuevo que este, así que vamos a San Francisco con ese auto. Es decir, el cambio de auto también va a tener que ver en una rápida adaptación, pero lo hiciste muy bien en dos carreras. Sí, sí, la verdad que sí, no sé si hay tanta diferencia con el otro porque ni siquiera lo probé, pero este es un auto, sí va muy bien. La última pregunta, ¿por qué tan cansados todos los pilotos? Los agobió el calor, fue muy tenso el final porque en un final complicado también lo cansa el piloto. No, sí, mirá, yo largue el primer rulo de la mañana, largue medio presionado porque lo tenía el negrito González atrás, casi tumbamos el auto en una chicana que es en la que se pasaron todos, y, bueno, el negro rompió el radiador de aceite, así que una vez ahí ya empezamos a hacer las cosas más tranquilos y en este segundo rulo, no sé qué pasó, le damos a pegar una piedra, se rompe una goma y venimos sufriendo, pero la verdad que muy contento y se disfruta un poco más el auto cuando no va tan presionado. ¿A quién se lo dedica? Este triunfo se lo dedico, bueno, como siempre, como siempre al Chimi, a todo el equipo, a Santiago, el hijo de Julio que fue papá el jueves, así que muy contento con todo. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, Lucas, cuéntame, esta mañana cuando saliste y regresaste de los primos prime, ¿pensaste que iba a tener este resultado? No, no, la verdad que no, la idea era ganarle a Nico a hacerle 5-6 en el primero, solamente le pudimos hacer uno, fue muy rápido, y, bueno, la idea realmente no era esta, sí era ganar la etapa y descontar un punto en el campeonato, y, bueno, por suerte se dio, Nico pinchó una goma, y ahí estaba haciendo ruido, pinchó una goma, y por suerte lo quedamos con el primer puesto. Bueno, ¿cómo me podés describir, digamos, lo que pasó, tanto en la primera como en la segunda, digamos, de la etapa del Lidio? A la mañana salimos, realmente salimos a todo nada, en el 1 a tratar de descontar, para mí no pudimos hacer la diferencia que necesitábamos, en el 2 cometimos unos errores pavos innecesarios, y Nico nos descuenta la diferencia, poca diferencia que le dimos hecho por la etapa, y salimos a la tarde ocho décimas arriba de él, y realmente, bueno, la idea era ganarle al Tautina, que era el tramo más difícil de la carrera, y poder ganarle la etapa. Realmente cuando venimos, venimos empeorando 7 segundos, hasta un poco antes donde estaba Nico parado, realmente venimos bien porque el piso estaba muy movido, empeoró mucho, y bueno, realmente el último tramo lo disfrutamos al máximo, fuimos rápido igual, pero sin riesgo. Vos me decías recién el tramo de Alta Dautina, justamente ese es el que todos querían correr, y bueno, vos saliste ganando ahí. Sí, sí, sin duda, como todos querían, era lo que todos querían hacer, así que por suerte me lo pude ganar a la mañana, así que bueno, me da una satisfacción extra. Bueno, ¿cómo estamos con la cabeza ahora en la próxima fecha? Vamos a tratar de hacerlo lo mejor que se puede, y tratar de ganar en San Francisco. Y dejamos que vayas al podio, un beso. Gracias, hasta chau. Ahí está, ganando, Lucas Joel, el toque francelo, en la ciudad de Villadolores. Allí está el ratón pase, terminando el rally de la ciudad de Villadolores. Tenemos más máquinas que pasen. Va a venir Luciano Beltramo, también así, pasando simbólicamente, con el navegante, el invisible. Allí pasa Luciano, no charlamos, Luciano, adelante. Vamos, más protagonistas del rally provincial, como ves, en esta quinta edición del rally de Villadolores. Allí está el ritmo del rally provincial, con Sebastián Cramelo. Allí pasa la máquina de la ciudad de Villadolores. En el rally de la ciudad de Villadolores, terminando el binomio del mío tercero. Máquina número 25, terminando el rally de Villadolores, Cote Ornecián, terminando con la máquina número 25, con el margen gol, internacional de Villadolores. Lo invitamos a la premiación, será espectacular. El rally de Villadolores, Cromelo, Mario del Riego, más y nomás, adelante. Ahí está, ahí me encanta bajarse y saludar a todos. Eso, tiene peso, tiene peso. Así me gusta. A mí no me tiene peso, ¿qué? A la chica tiene el peso, por favor. Vamos, adelante, chicas. Allí está. Otro de los protagonistas del rally de Villadolores. La máquina, jajaja. Máquina número 25, el gol. Máquina número 25, el gol. Máquina número 25, el gol. Vaya tengo mamá número 25, el gol. Watt, qué danger, el gol. Estamos llegando otrosロ ground igual. Adelante. Sí. También ahí está. La máquina, el servicio de una diferencia para Roma, 9.306 Alguien está María Nicolés Raúl Mejía Terminando el rally de la ciudad de Villa Dolores ¡Adelante más! Estamos en la fiesta Vista 15 de Villa Dolores Tercera fecha de Provincial Córdoba 2009 Allí de Villa Dolores ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sigan nomás! ¡Adiós Bruno! Máquina número 50 ¡De arriba! ¡Pasa con la rampa! ¡Sigan nomás! ¡Adi, paso! ¡Deme! Máquina número 20 pasa en esta rampa ¡Adiós! ¡Adelante! ¡Allí! ¿Qué van a hacer a los chicos? ¡Blanco! ¡Blanco a los públicos! ¡Adiós! ¡Adiós! Las máquinas que llegan Al Teatro Rodrigo La máquina número 45 De Micolini ¡Adelante Micolini! ¡De la ciudad de Villa Dolores! ¡Ahí está Constantini! ¡Blanco! 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 43 de Zulita va a cerrar la marcha y terminando el revés de dicha honoris. ¡Suscríbete al canal! 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 y digamos la puesta como en escena del viernes y cómo se está poniendo ahora. ¿Vos solo habías vivido en otra carrera o es también la primera vez? No, la verdad que nos quedamos sorprendidos desde el viernes en la noche con la rampa, que fue una presentación espectacular, la gente que desbordaba por todos lados. Y bueno, hoy también se notó mucho en los prime, el día sábado, el día domingo, había muchísima gente alentando, muchísima gente haciéndole hinchada. Y bueno, y hoy acá en el podio que se llegue la gente, sobre todo cuando ya termine la carrera y un poco todo se acaba y la cantidad de gente que hay, es impresionante. Nunca, por lo menos de los años que corro yo, nunca lo había visto. Así que déjame agradecerle también a la gente que nos acompañó en todo momento. ¿Puede ser yo que haya por ahí desconcentrado algunos pilotos, muchas promotoras el viernes a la noche? Sí, la verdad que no solo promotoras, sino mucha gente. Muy lindo el predio de este. Bueno, Julio es de acá, mi navegante. Y lo felicitamos por la organización, la gente bien ubicada en los prime, muchísima gente. Y bueno, déjame agradecerle al Chimi, que es el que hace posible que yo esté arriba del Subaru y bueno, y después a todo el equipo también, a todo el equipo Saoli y a todos los responsables. Bueno chicos, muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo grande para ustedes. Mauro, final de un rally distinto, porque tuvo un colorido hermoso, un final mejor, pero y en lo deportivo lo completaste ganando. Sí, la verdad que fue un fin de semana muy bueno, tratamos de hacer las cosas bien, el sábado se nos complica un poquito porque rompimos la caja, pero bueno, la cambiamos. Y bueno, el domingo hicimos todo redondito, aprovechamos que Garilio se fue afuera y perdimos mucho tiempo y bueno, tratamos de llegar al final y ganar la carrera. Una carrera que también tuvo en la categoría mayor la definición con la bandera cuadro. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que estar atento hasta el final. No, no, seguro que sí, hasta el final no hay que entregarse y bueno, y hay que tratar de llevar el auto siempre al mismo camino y sabiendo el prime largo ese que era durísimo, realmente no se llegaba más acá abajo. Pero bueno, se nos dio y bueno, trabajando mucho, haciendo una buena hoja, se nos dio la carrera. Un común denominador que a todos los pilotos les pedí la opinión. Los veo como cansados, los veo como que físicamente fue un día exigente. Sí, hizo mucho calor, realmente, yo en un momento, cuando estábamos allá por largar, era como que no había aire, estábamos todos muy decaídos así, pero después arriba del auto obviamente que veníamos bien y cuando llegas es como que te relaja y se te va hablando el cuerpo. Pero no, fue una carrera linda en general, realmente mucha gente disfrutando mucho, así que nos llevamos un triunfo bárbaro. Felicitaciones, nos vemos en la próxima. Bueno, muchísimas gracias y un saludo muy grande de a fondo. Gracias. Alejandro Mutti y un Cravero más. Ahora, ¿es un triunfo más o un Cravero más? No, no, yo creo que es un triunfo más. De Cravero no, 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 no conozco la otra parte, pero dicen las malas lenguas que son bastante bravos. Y son muchos para colmo. Sí, sí, son plagas, son plagas. Pero bueno, captamos a uno y creo que lo recatamos bastante. ¿Carrera dura? Sí, muy dura, carrera muy dura, durísima. Un común denominador para todos y con la misma pregunta. Y no es que sea repetitivo, sino que quiero resaltarlo. Hay como una falta de estado físico en los pilotos. Muy grande. Yo creo que la diferencia de los Primes de hoy se notó por la falta de estado físico. Habrá que trabajar en esto en conjunto para poder prepararse por masa. Ojo, ¿el navegante también cree que no tiene desgaste? Sí lo tiene. No, no, sí, indudablemente que los dos. Y lo que decía el Ale es muy cierto. Falta, hay, existe mucha falta de estado físico. Por parte de piloto y navegante, por los dos, por supuesto. Se dieron cuenta que en este estado físico está mucho el rendimiento, el exigirse en el final para definir. Sí, sí, ahí es donde nos jugamos nosotros. Es donde arrancar un ritmo veloz y no bajarlo nunca. Y donde creíamos que lo estábamos bajando, reafirmarlo para seguir estando en un ritmo fuerte y no dejarlo nunca. Uno llega cansado, obviamente, de la pancarta en un prime tan largo como ese. Pero se nota, yo creo que se nota y bastante. Del llano a la montaña y de la montaña, de vuelta al llano a la que viene. ¿Cuál te gusta más? Uno nació en la montaña, le gusta la montaña. El llano es una carrera que hay que correr, la tiene lo suyo. Son lindas, pero no hay como la montaña, tiene un sabor especial. Que sea con suerte. Muchas gracias y un abrazo grande para vos. Chao, Cravero. ¿Tres, cuatro, cinco qué número? ¿Cómo? ¿Qué número de los Craveros este? Este es el dos, me parece, o el tres. Chao. Chao, que tal vez, gracias. Martín, comentanos cómo fueron tus días, tanto ayer como hoy, para que vos estés hoy por hoy en el podio. La verdad que con un poquito de suerte. Y bueno, realmente hemos hecho un fin de semana tranquilos, cuidando bastante. Y así todo se ha roto bastante el auto. Rompimos mucho ayer, el auto se vino muy para atrás. Pero bueno, hoy pudimos dar la vuelta, redondeamos y anduvimos bastante bien. Así que, contentos. ¿Con los tiempos más que suficientes, por ahí, o la diferencia que tenés con el que viene atrás tuyo, ¿estás conforme? Sí, 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 no, está todo bien. Le pudimos hacer una ventajita, o sea, mayor a lo que teníamos de ayer. Así que bien, demasiado. Bueno, ¿cómo ves la próxima pecha de San Francisco? ¿Cuáles son las diferencias? Obviamente, cada mí no sabemos cuáles son. Pero si vos decís que el auto se te rompió un poquito acá, creo que vas a tener un poquito más de cuidado en San Francisco. Y sí, sí, la verdad. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue la cosa. No sé si vamos a ir a San Francisco. Todo depende de mi trabajo y de lo que juntemos para ir a correr. Así que vamos a ver. La verdad que nosotros vamos haciendo carrera tras carrera. Y vamos haciendo como podemos. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, esperemos que nos veamos allá. Porque esto también se está haciendo medio seguido, esto de estar tanto en el inicio como al final en el podio. Bueno, ojalá que sea siempre así, porque realmente es muy lindo y estoy muy contento. Pero bueno, hoy tuvimos un poquito de suerte y la remamos. Así que más que contento. Bueno, felicitaciones, Martín. Muchísimas gracias a ustedes que están siempre. Y bueno, un abrazo para todos. Bueno, esto también es medio raro. Pero son los amigos, digamos, del programa. Del programa Mar Rally, obviamente. Fabio y Diego Grion. Otra vez hacen el podio. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy contentos que estemos los dos en el podio. En cada categoría. Y bueno, Agustín también, Marrandez. Somos los tres amigos. Termino tercero. Así que bueno, muy contento por los tres. Contame, ¿yo te veo medio tenso vos conmigo o no? No, para nada. ¿Todo bien? Todo bien. No, de verdad todo bien. Medio apagado estos días. Con situaciones no nada que ver con las personas, sino con las personas que me ayudan buenas. Sino con actitudes que no me gustan. Bueno. Pero no con vos, ni con los chicos, ni con el programa, ni con nadie. Me quedo más tranquilo. Entonces volvamos. Yo quiero que me cuentes cómo fue, digamos, tanto el día de ayer, la competencia como hoy, para que vos llegues a hacer el podio esta tarde. Bueno, creo que ayer salimos a buscar eso y a buscar la etapa, la encontramos y hoy salimos a buscar el primer puesto. Pero bueno, se nos escapó de las manos. Bueno, no sé si las manos o de las pasadas, no sé. Pero bien, contento al final porque terminamos segundo y seguimos sumando puntos para el campeonato, que es lo que buscamos. ¿El auto cómo terminó? No, el auto terminó bien y ahora tenemos la verificación, así que contento. Bueno, Fabio, vos, ¿cómo fue para que vos llegues esta tarde también al podio? Bueno, nosotros arrancamos complicado ayer en el primer tramo. Después pudimos recuperar un poco. Volvimos a complicarnos el cuarto tramo y a demorarnos. Terminamos segundo la etapa, pero muy lejos de la punta. Y bueno, hoy salimos mentalizados, digamos, en descontar. Estábamos a 30 segundos, era bastante. Pero bueno, lo íbamos a intentar y bueno, de entrada tuvimos problemas ya en el enlace. Empezó a fallar el auto, el distribuidor y qué sé yo. Bueno, lo pudimos acomodar, pero nos quedó mal el punto. Así que, bueno, se nos atrasaba y bueno, nos hicieron mucha diferencia de vuelta. Y ya estábamos resignados al segundo puesto y salimos ahora a tratarse un tiempo bueno. La última pasada y nos encontramos que aparte tuvo problemas y pudimos ganar la carrera. Bueno, el tramo que a ustedes más les gustó de esta carrera o lo que más esperaban, ¿cuál era? ¿Era Altautina, como todo el mundo decía? No, era un tramo complicado, pero digamos, era el más entretenido. Fue el tramo más conmovedor que tuvo la carrera y el que más me sorprendió, ¿no? Por los tiempos de Alejandro. ¿Cómo te fue a vos en ese tramo? En la primera pasada fuimos tranquilos, fuimos. Y en la segunda nos tiramos a lo que podía llegar el auto. Y bueno, no se dio los tiempos. Bueno chicos, tienen que ir al podio, así, felicitaciones. ¿Y nos vemos en San Francisco? Sí, en San Francisco nos vemos en nuevo para el podio. ¿Vamos a estar bien? Sí, bien. Bueno Fabio, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Déjame agradecer a todos los chicos del equipo, a mi familia, a todos los auspiciantes. Bueno, a Mario El Reo, que me navegó todo el fin de semana. Bueno, nos vemos en San Francisco. Bueno, gracias. Bueno, Mario Bruno, la verdad que ayer empezamos, hicimos una nota, estabas medio en duda con respecto a los caminos y sin embargo acabas de hacer podio. Sí, sí, a pesar de varios problemas que tuvimos en lo que es la parte del trazado, pero bueno, pudimos llegar y bueno, mejor que nunca, quedamos segundo en lo que va del año, ¿no? Bueno, decime, ¿cómo fue tanto la segunda parte del día de ayer como el día completo de hoy para que vos justamente estés en el podio? Y ayer tuvimos problemas en la parte mecánica porque me levanta la temperatura el auto y hoy el trazado está bastante roto, así que salimos a llegar. ¿Cuál es el tramo que más te gustaba o más por ahí te gustaba para los demás? Porque sabías que lo mejor ese era el tramo en donde se hacía la diferencia. Para mí los mejores planes son los largos, como dije ayer, el plane de 22 kilómetros son los mejores. Bueno, me imagino que nos vamos a encontrar en San Francisco. Seguro, seguro vamos a estar ahí, seguro. ¿Ahí te vas a sentir medio de local vos, más cercano a Roger? Sí, más cercano, pero si tengo que elegir prefiero los trazos de montaña. Bueno, nos vemos entonces en un mes prácticamente y esperamos que vuelvas a hacer podio en San Francisco. Bueno, ojalá que así sea. Suerte. Gracias. Bueno, Eduardo, Valeria, felicitaciones. Está de más de decir porque se ven las copas, los trofeos y aparte están todos mojados. Todos mojados, la verdad es re lindo el festejo, un rally duro, había que cuidar mucho, y bueno, terminamos gracias al apoyo de la familia, los amigos, todo el equipo en general. Eduardo, haceme un resumen de lo que fue tanto el día de ayer como hoy, para que ustedes justamente estén hoy por hoy en el podio. Bueno, mirá, la verdad, como te dijo Valeria, fue un rally bastante duro, los pisos, cierto, se han movido bastante, pero bueno, es característico de este tipo de rally, pero es el rally que nos gusta a nosotros. ¿Cómo es Valeria como navegante? No, es fabulosa, está en toda, no se olvide un detalle, la verdad que muy bien. Porque el viernes, perdón, estábamos escuchando, Melisa que decía, ¿cómo se lo lleva al papá retándolo? ¿Eso es así o no? Bueno, a veces sí. Te está haciendo quedar medio mal, ¿eh? No, bueno, hay que retar, o sea, no es retar tampoco, sino es advertir con una voz un poco más firme, nada más. Bueno, los tramos que hicieron este fin de semana, a diferencia del próximo que se viene en San Francisco, ¿cuál es la diferencia y con cuál te quedarías vos, si con este o con el otro? Mirá, yo, la verdad que me gustan ambos tramos, a mí me gustan mucho los tramos veloces, me gusta el desafío de lo trabado en este caso, en este rally, pero el veloz me gusta porque la potencia de los autos se puede sentir, pero acá se ve el manejo de los pilotos, así que creo que son necesarias ambas carreras para un campeonato bien equilibrado. ¿El auto, Eduardo, tuvo algún inconveniente en esta carrera? No, gracias a Dios todo se comportó perfectamente bien, se lo tengo que agradecer a toda la gente que colabora con el auto, que me da una mano y, bueno, me apoya en todo esto. ¿Los preparativos para la próxima fecha, hay algo en especial con respecto por ahí a la diferencia o que hay que manejar en diferentes caminos, lo que estuvieron haciendo este fin de semana a la próxima fecha? No, en realidad es todo un repaso de lo mismo, bueno, otra puesta a punto para la parte veloz, pero en realidad vamos casi con la misma preparación. Bueno, felicitaciones, Eduardo, Valeria, felicitaciones, dejamos que vayan a festejar. Bueno, muchas gracias chicos y gracias por estar siempre con nosotras, ¿sí? Bueno, gracias igualmente. Final del capítulo número 3 del Rally Provincial en Villa Dolores con un fondo increíble y creo que será inolvidable, una de las mejores competencias organizadas, muy bien por el aporte del gobierno de Villa Dolores y por supuesto el capítulo 3. Ya terminó. Y llegamos así al final de este programa, espero que lo hayan disfrutado. La semana que viene les vamos a mostrar todo el material que vamos a recabar este fin de semana que se va a estar disputando la tercera fecha de Rally Nacional en Neuquén, más precisamente Cutralco. Así que hasta la semana que viene y nos vemos con más Rally. ¡Gracias!